Se acerca a las fiestas patrias en donde uno de los productos que más se consume es la carne, ya sea las empanadas o asados. Con el objetivo de verificar la correcta disposición y almacenamiento de materias primas y la manipulación de los productos, previo a los festejos, la autoridad sanitaria intensifica las fiscalizaciones en las carnicerías. Verificamos que las personas que manipulan las carnes cuenten con sus implementos adecuados para hacer los cortes, además de los implementos, tablas, cuchillos, que tengan herramientas adecuadas para un buen lavado de manos. Y bueno, obviamente respecto de las carnes, que estas cumplan con las condiciones organolépticas apropiadas según sea su naturaleza, sean carnes refrigeradas que se mantengan a temperatura de refrigeración y las temperaturas de congelación para el caso de las carnes que se ven congeladas. El mensaje a la comunidad es a reforzar las medidas de autocuidado para prevenir intoxicaciones, además de comprar en recintos autorizados. El objetivo en el fondo es hacer un cumplimiento de lo que es la ley de carne que da una seguridad alimentaria, que verifica calidad, que verifica la tipificación de la carne. Por lo mismo hacemos un llamado a que se compre en locales establecidos para poder mantener esta seguridad alimentaria. Los precios deben estar trasladados en la vitrina, deben las personas también resguardar y asegurarse de que las carnes estén refrigeradas o congeladas para su comercialización. Y para poder ejercer estos derechos, las personas tienen que guardar su boleta. Y además, la ley establece la garantía para los productos perecibles, que a diferencia de los otros, no son seis meses, son siete días o aquellos que están indicados en el envoltorio. Por estos días, el flujo de público en los establecimientos comerciales ha sido normal, esperándose que aumente los días previos a las celebraciones. Tenemos harto carne, stock de carne, tenemos hartos cortes disponibles, carne molida, para que la gente se pueda acercarse fácilmente a comprar todas sus preparaciones para esta fiesta. ¿Han visto un aumento de público durante el último día? No, no se ha notado tanto el flujo de gente. Yo creo que ya este fin de semana va a empezar ya el flujo más fuerte para empezar a operarse para las fiestas patrias que vienen ya muy fuerte. En Punta Arenas, serán alrededor de 40 los locales inspeccionados. A la fecha, no se han iniciado sumarios sanitarios. Gracias.